El pago de cuotas en la plazuela del productor genera molestias en los comerciantes y productores de la región de Atlixco. Al decir de Hipólito Oriol Romero, presidente de la Sociedad de Flores y Frutas de Puebla, son 4.000 personas las inconformes con el cobro a productores que realiza el ayuntamiento del municipio cada vez que alguien ingresa a la plazuela. Están cobrando por un derecho que no les corresponde. Nosotros hemos pagado un contrato de arrendamiento que tenemos en nuestro poder y tenemos permiso por parte del núcleo ejidal de la Trinidad de Pango. El comisariado ejidal nos lo firmó haciendo una asamblea en base a todos los miembros ejidales de la Trinidad de Pango. Tenemos permiso por parte de ellos. El presidente municipal manda a su gente a cobrar nada más a la entrada y pues no nos dota de los servicios y sabiendo que él ya no paga la renta, aún así sigue cobrando sin darnos un recibo oficial. La autoridad no nos ha dado respuesta tan es así que habíamos tenido diálogos antes de que hiciéramos este operativo con gente del gobierno del estado, pero cuando el presidente Galiazi ve que no le conviene a sus intereses, se para del diálogo y se va. Los que cerraron los accesos a las vías de comunicación del predio fueron los policías municipales y tránsito municipal y gente del ayuntamiento como el profesor Lorenzo Díaz Ortega y algunos otros miembros del ayuntamiento. Ante esta situación, los integrantes aseguran que no se reubicarán a la nueva plazuela de Santa Rita, ya que al decir de ellos el lote en el que se encuentran es de los productores, del cual se realizan los pagos correspondientes. En este sentido, aseguran que de parte de la asociación no se realiza ningún cobro, ya que la plazuela es de él y para el productor, que tiene la necesidad de ingresar a comercializar. Nosotros no cobramos ni un solo peso, lo está cobrando el municipio, lo está cobrando el ayuntamiento, vuelvo a repetir, sin darnos un recibo oficial. Él, a pesar de que nosotros los productores hemos pagado la renta, él sigue cobrando, o seguía cobrando, ya no permitimos ese abusivo, van a entrar todos los compañeros, no se restringe a nadie, todos los productores, todos los compañeros, todos los que conformamos esta plaza, van a seguir teniendo su libre acceso para comercializar, para vender sus productos. Nosotros tenemos un derecho de que ya creamos aquí y no queríamos una reubicación, ni la queremos, queremos seguir vendiendo aquí en este predio. Nosotros tenemos unos contratos de arrendamiento que en este momento ya se los mostramos a los medios de comunicación. están conscientes, gente del ayuntamiento, que legalmente este predio nos pertenece a nosotros, es una zona ejidal, pero él sigue cobrando, él quiere seguir cobrando, no da los servicios y no nos deja trabajar libremente. Él dice que nosotros estamos bloqueando el acceso a la entrada a los productores, pero no es cierto. No es así que ustedes están viendo que los compañeros productores están trabajando y pues se está llevando todo en paz. Por esta razón los productores se organizarán para evitar la entrada de autoridades municipales y será así hasta llegar a un diálogo abierto con el edil de Atlixco. Vamos a ser guardias dentro del predio porque no vamos a permitir el acceso del ayuntamiento. Vamos a estar aquí, vamos a hacer actos de resistencia hasta que no lleguemos a un acuerdo y si no quiere llegar a un acuerdo, pues entonces vamos a tener que estar así.